Con cucharones y tablas de picar insalubres venían atendiendo establecimientos dedicados a la venta de comida, siendo sancionados por incumplir con las normas sanitarias. Venimos haciendo las inspecciones, hoy día nos ha tocado a todos los establecimientos que expenden los caldos, con el objetivo de salvaguardar la salubridad de toda la población y no consumir alimentos libres de carga microbiana. Los establecimientos intervenidos fueron Caldos Estrellita, ubicado en la avenida Próceres 229, La Reina de los Caldos, en la calle Real 1044, y Caldos Anita, ubicado en la cuadra 5 del Girón Augusto Beleguía, detectando que dos establecimientos usaban utensilios como cucharones, tablas de picar insalubres que retienen las bacterias, los mismos que fueron decomisados. En algunos establecimientos se ha encontrado que los alimentos están en estado de putrefacción, hongueados, de color azul, en las cuales se ha decomisado y se les ha puesto las notificaciones correspondientes. Con flash, tómale, hongueado esto. Se les ha dado la recomendación que todas las personas manipuladores de alimentos deben tener la indumentaria completa, así mismo la higiene personal con las uñas cortas, también, pues, ¿no?, y que no deben, pues, ¿no?, tener maniles sucios y entre otros. Y también, pues, ¿no?, felicitar a algunos establecimientos que expenden Caldos, como La Reina de los Caldos, que sí, efectivamente, están cumpliendo con normas técnicas de salubridad y cumplen con todos los requisitos que normalmente, pues, las ordenanzas municipales están establecidas. De la misma forma, personal municipal fiscalizó un establecimiento donde se elaboraba productos de gelatina de patita ubicado en la intersección de la avenida Leóncio Prado y el girón Augusto Beleguía, donde al ingresar se percataron que el lugar se encontraba en condiciones insalubres, siendo el propietario notificado y sancionado. Se trata de gelatina de patita, la jauginita, que venía trabajando y lo viene haciendo de manera informal. Es por ello que nosotros lo que estamos haciendo es dejarle la notificación de infracción administrativa para que proceda a regularizar su situación y también a través del área competente se le está dando las recomendaciones del caso a fin de que mejore el proceso de elaboración de estos productos que se distribuyen prácticamente en todo Huancayo. Es por ello que se están tomando muestras para derivar a las áreas respectivas y realicen las muestras y de todas maneras, si bien es cierto, normalmente el producto de la necesidad del colágeno y demás se consume este tipo de productos, pero estos también tienen que cumplir con las mínimas condiciones de salubridad. Hugo Bustamante, gerente de Desarrollo Económico, informó que la situación de algunos restaurantes era lamentable. Es por ello que las intervenciones se harán de manera constante, con la finalidad de garantizar la salud y el óptimo servicio hacia los ciudadanos de la población y cumplir con la política de salubridad.